Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal? Estáis aquí un día más con siempre vuestro amigo Brad Pitt de Comentante Y bueno chicos, pues os traigo un vídeo muy chulo, muy guay, ¿vale? Va a ser un poquito corto, pero muy guay, ¿vale? Yo ayer os pedí que me mandaréis un montón de goles de jugadas de Dreamleague Soccer Y la verdad es que os habéis portado muy bien Me han llegado un montón de correos, ¿vale? Y la verdad es que goles... Eso, no hace falta decir nada más, ¿no? La verdad es que goles espectaculares, chicos Y bueno, aparte de eso también vais a ver auténticos equipazos Que en este caso me habéis hecho captura de vuestros equipos, ¿vale? Y me lo habéis pasado por Twitter, ¿vale? Así que si queréis mandarme vuestro equipo, ¿vale? Como está actualmente vuestro equipo Pues me mandáis una captura de pantalla Y me la podéis enviar pues por Twitter, a mi correo, lo que vosotros queráis ¿Vale? Y también podéis seguir enviándome goles de Dreamleague Soccer ¿Vale? Porque seguramente haré otro especial de Dreamleague Soccer con los mejores goles Y además también me podéis enviar pues cosillas para el especial 500.000 suscriptores que aún no llego No sé cuándo voy a llegar Pero el día que llegue voy a coger todos vuestros clips Ya sabéis, podéis grabar un mensaje personal para mí Podéis hacer cualquier cosa que me sorprenda Si vosotros creáis que me va a gustar, ¿vale? Y me lo mandáis o dibujos, si queréis dibujos Podéis hacer un dibujo o yo qué sé, un banner o un... Yo qué sé, cualquier cosa Cualquier cosa que se os ocurra, si queréis me lo enviáis a mi correo Y el día que llegue a 500.000 tendréis el especial y saldrá vuestro vídeo Dentro de vídeo, una polla Vamos a ver, chicos Empieza el vídeo con este gol de falta Un gol muy chulo, tío Yo aún me falta por dominar las faltas Pero, vale, este gol es perfecto Mira, es del centro del campo, chaval Dentro de poco voy a hacer un tutorial de cómo marcar desde el centro del campo Mira, eso, qué tijera Atención, porque se la pasa por encima y el portero se la come Se la come Mira, yo lo he intentado veces esto, ¿eh? Pero no se la come el portero Siempre salta un montón y la agarra Tendré que acercarme mucho al portero en este caso Para que se la coma Fijaos este gol, ¿eh? Atención, porque desde el centro del campo Mira cómo le pega Así como le viene el portero Los porteros, la verdad, es que se adelantan muchísimo, ¿no? En el dribbling soccer O sea, es muy fácil marcar goles desde el centro del campo, ¿no? Porque el portero siempre deja un hueco muy... Muy, muy chagerado Fijaos este golazo Porque es un gol Espectacular Cómo da en el larguero Qué ajustado, ¿va? Y el portero solo puede hacer Solo puede hacer Mirar un poco cómo entra la pelota y ya está Atención, ¿eh? Muy bien, chicos Estamos listos para seguir comentando Este gol mola mucho, ¿eh? Ahí, la calidad no es muy buena, ¿sabes? Pero fijaos el golazo, ¿eh? Lo he puesto porque es un golazo Fijaos, ¿eh? Cómo le engancha a ese tipo escorpión Algo así, muy chulo Y este otro Otro igual Este con mejor calidad De escorpión Madre mía, el día que yo haga un gol de escorpión Me da algo, ¿sabes? Fijaos este gol Atención Porque esto es un gol O no es un gol ¿Qué ha sido esto? Ah, sí, sí, es un gol Es un centro Es que la nieve me despistaba, tío Estaba ahí todo La nieve y no veía la pelota, ¿sabes? No veía la pelota Fijaos esto Porque el portero saca ¿Sabes? Y el delantero pues coge el balsa Que en este caso del portero Y logra marcar desde el centro del campo Fijaos este golazo también Y aquí desde la banda el centro Y que va a hacer Esto me recuerda un poquito al PES, ¿no? No recuerda el centro de la banda Y el remate de primeras De chilena, de tijera Del PES, ¿no? Este año está muy chetado eso en el PES Y en el Ritmi Soccer también pasa esto, ¿no? Fijaos, dos lanzamientos de falta Este es mucho mejor que el anterior Más ajustado Y la verdad, muy guapo también el gol, ¿eh? Fijaos este gol de lanzamiento de esquina Fijaos lo que va a hacer ¡Madre mía, qué bonito! ¡Cómo se ha lanzado, eh! Y fijaos este ¡Atención! Se va de uno ¡Mira, pues se la pasa por encima! ¡Madre mía, el gol de escorpión! ¡Yo me voy a mi casa, tío! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¿Cómo hacéis golazos de ese tipo, tío? ¡Joder! Tengo que viciarme más, tío Esto no puede ser Bueno, ahí está Fijaos este golazo Va un poquito entrecortado el tema Pero bueno Ahí otro gol ¡Atención! Mira lo que va a hacer ¡Mira, mira! Eso, mira Eso, eso, eso Eso es maravilloso Eso es maravilloso A mí me ha gustado mucho Apóñate el vídeo con un like, chicos Si os están gustando los goles Porque la verdad es que son goles Espectaculares Ese me ha gustado mucho Y este, atención Porque el de fecha No sé qué hace El pase Y parecía que no llegaba Pero, joder, como la engancha Y como la clava, tío Y otro gol Este estilo tijera Estilo PES Ese gol ¿Y este qué va a pasar? No me acuerdo de este gol A ver, este gol ¿Cómo es? ¿Qué hace? A ver ¡Oh! ¡Qué bonito! Bueno, chicos Y aquí os muestro Los equipazos que me habéis mandado Fijaos Nacho, Ramos Carlos Francisco Tiene ese equipazo, eh Vicente Sangueza Fijaos el equipo Con Rashford Con Alexis Con Gabriel El equipo de Aaron De Aaron Se pronuncia así, ¿no? Messi Ronaldo El equipo de Juan Anzola Fijaos Messi, Ronaldo Neymar Pirlo Modric Cron Dios mío Este es un equipo 80 Fijaos Tres Tegger A 100 Todo Y mira Messi Este tiene un hack De la hostia Fíjate Fíjate el dinero Que tiene ahí Mira, todo 100 Messi, tío Rodrigo Trucios Fijaos El equipo Equipazo, eh Neymar Ronaldo Bale Con 4-4-2 Diego Camargo El equipo que tiene Messi Di bala Ronaldo No está nada mal Tampoco Con Modric Y James Ahí en el centro del campo Mateo García Fijaos Un equipo más sencillito Tiene a Bale Tiene sustancia, eh Pablo Serrano Con Gretman Messi Ronaldo arriba Pobar Fernando Nerea Con Neymar y Messi Arriba Todo el Barça He visto a Carrezzo Por ahí Levantoski Ronaldo Messi El equipo de José Lito Calderón Y Low Gamer Que tiene A Modric Pobar Ronaldo Suárez Y esto Esto me lo enviaron por Twitter Lo he querido poner Porque 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 sí Porque me gusta Poner cosas vuestras De vez en cuando Y esto Esto a mí me llegó Al corazón De verdad Repito Mi buen amigo Esta campaña Volvemos a estar contigo Te alentaremos de corazón Esta es tu hinchada Que te quiere ver campeón No me importa lo que digan Lo que digan los demás Yo te sigo a todas las partes Cada vez te quiero más Gracias joder Y este es un mensaje Que me dejaron Antes de yo Todo bien Quien te habla acá Es Diño Yo soy brasileño Te sigo desde Creo que 2013 Quería apenas dejarte Un mensaje De que Siempre alegras Mis días Cuando miro tus videos Y Ya hace como 3 años Que pasan eso Nunca me aburro Quería solamente Dejar eso Un mensaje De apoyo Gracias Que tenés un gran fan Un poquito lejos Pero que Siempre te va a seguir Muchas gracias Por todo que haces Todos los días Por nosotros Chao Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Bueno tenía pinta de argentino Yo no sé Yo no sé vosotros Pero yo creo que tenía pinta de argentino Este chaval O sea Que coño Que coño Hablamos un poquito de argentino Tenía cosas de brasileño Pero bueno Muchísimas gracias De otra forma La verdad es que No soy consciente De la gente que me sigue Fuera de España Ni de España tampoco O sea De verdad Entonces pues La verdad es que Es como extraño Que te sigan Y te reconozcan Y te pidan cosas Por la calle Yo que sé Yo flipo Yo flipo cada día más Vale Entonces esto Ver el chaval este Que me brinda todo su apoyo Desde tan lejos Desde Brasil Desde Argentina Desde Colombia Desde Ecuador Desde todos los países La verdad es que Que es una pasada Es una verdadera pasada Que haya tanta gente Que me siga Yo no puedo hacer otra cosa Que agradeceros este apoyo Pues poniendo estos mensajes En mi canal Y Haciendo lo mejor Trabajar Cada día En los vídeos Un montón Y que os entretengáis Y que paséis Diez minutos Increíbles Dentro de lo que cabe Porque a veces Hago muchos gilipollas Y no Y no No sé Pero bueno Dentro de lo que cabe Os gustan Mis vídeos Hay gente que no os gustará Pero yo intento Siempre dar lo mejor Así que nada Pues esto ha sido todo Espero que os haya molado Muchísimo el vídeo Que me lo apoyéis Muchísimo con un like Y hasta la próxima Adiós